Nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Decir también que es curioso que se critique la irracionalidad de las medidas propuestas cuando no se han adoptado ninguna de las dos durante los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular. Ahora parece que sí que le gustaría alguna de las dos, pero no lo ha hecho durante los últimos cuatro años. En segundo lugar, decir que es necesario adoptarla porque la carga de tráfico que tienen ambas vías actualmente justifica plenamente, desde el punto de vista técnico, el que se acometan las dos medidas. En segundo lugar, porque, y refiriéndome ya al peaje, es obvio que es una barrera de acceso no solo para los habitantes de Cádiz, sino para las dos provincias, para estimular el intercambio comercial y en general relacional que fomentaría y propiciaría un aumento de las posibilidades de estímulo de la creación de empleo en dos provincias muy castigadas por este drama. Decir también que ahora mismo el peaje está costando para alguna de esas tres millones de familias que están en riesgo de exclusión social en Andalucía, le estaría costando casi entre el 2% de su renta familiar mensual cada vez que cogen la vía, lo cual es especialmente dramático. Y también quiero decir, porque no nos vayamos de esta comisión sin haberlo escuchado, que yo he hecho algunas cuentas, estimando en torno a 15.000 vehículos al día, que está por debajo de los vehículos que ahora mismo cogen esa autopista, y a coste de los euros actuales de 2016, he hecho algunas cuentas sobre lo que nos ha costado a los españoles las prórrogas del señor Suárez, que le regaló seis años a la concesionaria, unos 240 millones de euros, el señor González, que le regaló siete años a la concesionaria, unos 280 millones de euros, y el señor Aznar, que no se podía quedar atrás y le regaló 480 millones de euros, 12 años más a la concesionaria. Yo creo que atendiendo a ese tipo de consideraciones es más que razonable que, con carácter excepcional, en este caso se acepte el levantamiento de ese peaje con carácter inmediato, sin perjuicio de instar al Gobierno a que se siente también inmediatamente con la concesionaria y renegocie las condiciones para tratar de que esa posible bonificación suponga el menor coste para el erario público. Creo, señorías, que tenemos que empezar a poner freno a esta suerte de capitalismo subsidiado, en el cual, cuando la concesionaria o el banco pierden su apuesta, lo pagamos entre todos, y cuando gana es beneficio exclusivo para ellos y para ellas. Muchas gracias.